Música Estamos en deportada para compartir con ustedes los titulares de las principales informaciones en nuestros diarios impresos, cuatro de ellos para este día martes, está como un lunes y marrón muchos se sorprendieron cuando empezó a circular el decreto que el día de ayer lo designaba como día feriado, no laborable entonces, gente que tenía planes de regresar a sus lugares de origen que estaban aquí en Constanza muchos decidieron quedarse, otros pues igual tenían que regresar yo entiendo que el presidente debía anunciarlo con mucho más tiempo de anticipación para que la gente se programara, ¿verdad? sin embargo, a muchos nos sorprendió el primer titular que aparece contenido en el periódico Listín Diario habla de la baja en el índice de hambre en el país pero, ¿qué utiliza la FAO para determinar esto? la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO pues, esta información es extraída de un informe que ofrece el gobierno donde habla de la reducción que ha tenido el índice de hambre en el país de un 8.3% a un 6.7% según dicho informe la República Dominicana es el único país junto a Panamá donde el hambre se pudo reducir mientras que en toda la región el hambre aumentó afectando alrededor de 56 millones de personas ahí vemos al presidente Luis Abinader y el titular Abinader tendrá que definir si va por la reelección pero no hay que definir nada yo entiendo que eso está más que claro además la política que está implementando en la actualidad el presidente dan indicios claros de que va atrás la reelección o sea, usted no tiene que ser politólogo para llegar a esta conclusión entonces entiendo que este titular pues no tiene ese asidero los 8 retos de la salud el país debe afrontar grandes retos en el ámbito de la salud entre ellos pues se hace mención del control de las infecciones frenar las enfermedades no transmisibles atención primaria, acceso a sangre, conflictos médicos sobre todo el conflicto entre la AMD o el Colegio Médico Dominicano y las ARS además de fortalecer la salud mental estas son las principales prioridades y los grandes retos que enfrenta la República Dominicana en materia de salud hubo 3 muertes más que en feriados del 2022 Inaypi, San Francisco de Macorís era un centro lleno de mugre se dio a conocer el resultado de la autopsia practicada el niño que murió en el centro CAIPI de San Francisco de Macorís en el que revelan que el niño murió por asfixia sin embargo el niño tenía un golpe tenía un golpe contuso en la cabeza además de que estaba congestionado para hacer problemas respiratorios y cuando el niño fue llevado al centro asistencial bueno, se determinó en la autopsia que este tenía ya varias horas de haber fallecido las personas que están detenidas por la muerte de este niño todavía figuran en la nómina del Inaypi de San Francisco el editorial los nuevos rumbos del listing en el 2023 y así como el listing hace ese análisis pues cada uno de nosotros debe hacerlo hacer una introspección y proyectarnos en función de los 12 meses de este año qué queremos lograr pero debemos establecer metas que sean estables logrables que sean medibles en el tiempo que cada trimestre podamos evaluar qué hemos alcanzado que sepamos si tenemos que cambiar de estrategia o qué debemos implementar con el propósito de a fin de año haber logrado nuestro propósito en Enfoques María Jiménez Mesón Mecenas de la Armada Finanzas Personales en el 2023 un tema cuesta arriba y un cierre dramático son los temas de Enfoque en el periódico Hoy 20 mueren en fiestas de Año Nuevo en su mayoría jóvenes principalmente accidentes de tránsito el amor ciudadano gente sencilla aspira a un 2023 sin delincuencia y sin inflación a esto aspiramos todos encuentro económico desayuno escolar ya cuenta con leche 100% de producción nacional terminó el 2022 sin una posible solución a la vista a la profunda crisis haitiana Lula inicia su gestión impulsando relaciones exteriores con el exterior relaciones de Brasil con el exterior llegó a Puerto Plata el barco crucero más grande del mundo con 6 mil y pico de turismo comienza un año de retos y una agenda sobrecargada de actividades los que se han hecho despiden al Papa emérito Benedicto 16 quien falleció el pasado viernes estará siendo velado hasta el próximo día 5 cuando se producirá su entierro Colombia y Venezuela desbloquean puente Rusia reconoce ataque a Ucrania mató 63 rusos vaguada dejará lluvias en varias regiones del país las águilas y baeñas y las estrellas orientales están en primer lugar vencen a los gigantes y al Liceo un partido bastante interesante el día anocho entre águilas y baeñas y los tigres del Liceo el periódico El Caribe nos muestra el banco de reservas que ha fortalecido su posición en el sistema financiero el periódico El Caribe la Junta Central Electoral en un extenso calendario admite el órgano tiene reto de preparar dejar lista la logística para los comicios del 2024 salud dice que el cólera cera en el sector la sursa en los últimos días no se han reportado casos sospechosos por el consumo de alimentos y agua contaminada los motoristas otra vez 29 de 38 muertes en Azueto hubo 55 menores de edad intoxicados con alcohol gran multitud de fieles despide a Benedicto 16 miles desfilaron por la basílica de San Pedro en el primer día de la capilla diente el día 5 será su funeral defienden el proyecto de fideicomisos públicos Carlos Pimentel de compras y contrataciones públicas y el jurista Olivo Rodríguez Puertas destacan la legalidad de la normativa aprobada en el Senado de la República los feriados largos no le cuadran trabajo informal dueños dueños de negocios informales de la capital se quejaron de las bajas de las ventas en el inicio de este 2023 luego de que el Poder Ejecutivo declarara feriado el 2 de enero y prolongar el azueto de Año Nuevo no les importe el periódico Diario Libre el gobierno presupuesto 44.4% menos para los subsidios a combustibles esto es el Diario Libre para el año 2023 está consignado en la Ley General del Presupuesto un plan de subvención a los precios de los carbonantes de 20 mil millones de pesos la UASA investigará títulos de entidad sin acreditación pone el ojo a las acreditaciones de la IU radicada en el estado de Harvard la Universidad Autónoma de Santo Domingo abrirá una investigación sobre la validación de títulos emitidos por Atlantic International University una institución que hace constar en su página web que no está certificado por ninguna agencia acreditadora reconocida partidos tras una revisión minuciosa al software minuciosa al software que usará la Junta Central Electoral para acotejar las actas de votación con miras a las elecciones del 2024 y explicaron que hasta el momento ese tema ha sido abordado en forma superficial por el órgano electoral el tema de la tecnología para el proceso electoral será nuevamente un punto de discordia entre las diversas instituciones políticas en las elecciones miles de seguidores de Pelé estuvieron en el en ese club de fútbol de Santos un estadio de Santos donde iban desfilando para ver por lo menos ver el féretro mientras los familiares y cercanos pues se encontraban a su alrededor buscarán su libertad el ex procurador general de la república y tres de sus más cercanos colaboradores en imputación de la operación medusa encabezan la lista de ex funcionarios detenidos de manera preventiva por delitos de corrupción que buscarán una revisión a su coerción este mes otros que irán tras la libertad están relacionados al comentado caso coral 5G festividades navideñas del 2022 de cara muerte que el 2021 reportó 38 muertos durante las festividades de navidad y año nuevo tres más que las registradas en el año 2021 el organismo reportó además 186 accidentes de tránsito 38 menos que los ocurridos en el 2021 terribles las aceras cientos de metros de aceras en torno del jardín del norte se encuentran en avanzado estado de deterioro horas públicas se está preparando algunas vías pero los vecinos dicen que son las menos usadas por lo que urgen a las autoridades arreglar las temas para que los trasteuntes puedan darle uso y evitar tener que caminar y evitar tener que caminar por las calles estas han sido las informaciones ah bueno hay otras hay otras noticias hay otros titulares más pequeñitos niño en caipas se confirma que se ahogó en cubeta en accidente teniente teniente la fuerza aérea muere asesinado a tiros en villaparo puerto plata recibe el crucero más grande del mundo conozca seis acciones para comenzar el 2023 de manera estable en el aspecto emocional los aspectos RD dominarán mercado del 15 de enero y los temas que tienen que ver con las finanzas con el aspecto emocional pues encabezan las listas de propósitos para el año 2023 pero la salud debe estar en primer lugar si no hay salud bueno tiene que ver con las emociones también tiene que ver con la salud la salud mental física psicológica pues es baja si eso no se fortalece si eso no anda bien pues ninguno de los demás aspectos de nuestra vida irá bien así que vamos nosotros a trabajar en esa parte y e ir tras el logro de nuestros demás objetivos vámonos a pausa y seguimos con más noticias buenos días Constanza